Voy a hacer un vlog de YouTube hoy día Son las 3, 11 y media Tengo una especie de como desactivación De perfumerías unidas Para hacer un TikTok para un perfume Toast. Haciendo con Fati Vamos a ir a comer. En la noche queremos salir Pero no sabemos a dónde ¿Hacemos qué? Vamos a hacer este Para TikTok. Shopping. No, shopping ya después Que ya estaba plata que no tenemos Dale, estamos en el Stand de Toast También salió preparado. Hay de mis perfumes Sí Y no, los minis Y no eran mis sueños No puedes jugar Calo. Calo puede ser Un tote bag o La que está pasando Un tote bag o un tomatodo Caímos en la tentación Porque salimos Me compré un jean que estaba a 170 Y me salió a 89. Yo vengo a mi casa Me pruebo y se los muestro. Me hago con la mascarilla Una ganga. O sea, me siento demasiado feliz Fati, tú pagaste el precio completo, ¿no? No había el descuento Que yo quería Vamos a convencer a Marianne para que salga hoy día También Fátima Porque yo sí voy a ir Se está riendo y todo, pues no va a ir Sí voy a ir Mi cabrón se iba a ir Martina también Espero Bueno, vamos a jugar Este jean en Zara Y me gusta Pero lo voy a cortar un poco Ya, ignoren esto Porque luego le vino la regla Y manchó toda mi cama Quiero cortar al menos Casi toda mi mano Lo que no sé Es ir con estos botines blancos O sea, son medio cremas O estos negros Me inscribes para... Seca, seca mi camón Estamos tardísimo No sé si les mostré para el final El jean quedó así Bueno, es que estoy con un ángulo de la cámara rara A contarle qué Que te voy a ir a la cámara Con estos zapatos La nariz Vamos a retocar un poquito el make-up ¿Estás grabando? Se rompió mi... Lo secreto fue la locura de Ayana Pero no está tan deseado nada, mejor O sí No, ¿qué va? Rimel Kaihai Nuevo que me compré Quedé de dormir a casa de alguien ¿No? No se me suele ir para mi trabajo No sé por qué está muy bien ¿Tendré COVID? Está un poco tarde, ¿no? Oye, lo suene que es bien temprano, ¿verdad? Es temprano Está un poco tarde si tienes COVID, ¿no? Temprano para... Me gusta cómo me dices que está linda, ¿no? ¿Cómo está mi boca? Ah, sí ¿Ya secamos? No Sí, hay que secar Todo, todo, todo ¿Le escribiste? Ah, horrible, horrible Qué asqueroso Ay, me doblé Ay, perdón Ay, no Oye, bájate de acá Bájate de acá No, jurecita Bájate de acá Mira, mira cómo trata el perro Mi camón O sea, hemos... ¿Cuándo nos ganamos de colegio? Hace cinco años, más o menos ¿Ya? Hace 2017 Y me acuerdo que estamos en una clase Y yo... Estábamos hablando de cómo nos vemos aquí unos años Y yo le pregunté cómo me ves Tú, una cosa así ya Me acuerdo perfectamente Y me dijo... Yo ahí no tenía canal de YouTube Y me dijo No sé, solo te veo tipo con un canal de YouTube... ¿Qué? Y justo ahí yo veía mis vlogs O sea, no mis vlogs Vlogs de gente Ahí YouTube estaban todas, ¿me entiendes? Ajá Entonces yo dije Tiene la personalidad fácil de hacer Porque ahora tengo, ¿me entiendes? Entonces mi camón quiere que grabe este momento Para que diga Ah, el futuro Pero dice el futuro Fue la pizza con el chico Es una herida, qué bestia Le encanta Mira cómo está Yo voy a ser actriz Ya, pon esto acá en cámara Yo voy a ser actriz Cuando mi camón quiere hacer actuación ¿Luba? Oye Si no la... Soy ya mucho Porque no hay mucho No, no, no Hay otra botella Sí, sí Porque pensé que no iba a alcanzar con tu bien Para llevar para el taxi Todo, literal todo Porque vamos a probar El nuevo Absolute Nos regalaron eso Espérate, espérate ¿Cómo crees que van a bajar? Creo que sí Para hacer un test De Apple Mango O sea, pedimos trago Y nos llevó esto Con gallo y todo ¿Sí? Está buena ¿Sí? Lo recomiendo Lo dice porque está borracha, pendejo No, lo recomiendo de verdad Está bien rico ¿Sí? Ya no se lo acaba Eso, recuerdo Me estoy llevando el vaso Espérate, espérate Lo voy a dejar acá metido En la costa del portero Ya, ¿Ariana le recomiendas Sí o no? A ver, Absolute Mango A ver, a ver qué tal ¿Qué tal? A ver, a ver ¿Primera impresión? Palma Sí, sí, sí Sí, ya no va a buscar ¿Primera impresión? Ay, perdón Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios La puteada, la puteada Puteada en mí En mí hoy en directo Pati, va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ven, ven, ven Ven, ven ¡Luis! ¡Luis! ¡Ole! ¡Mejor chatomare! ¡Mejor amigo! ¡Hola! 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 ¡Hola chatomare! ¿Te hiciste el hábito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjate, amoreloca! ¡Bésame a la boca! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate! ¡Sí! ¡Bueno, mi hermanito! Mi hermanito me ha venido a recoger ¡Qué lindo! Mi papá y me dijo, estoy con vinos encima ¡Vamos a recoger mi hermanito! Mi flare jean, Diego Flare jean es un pantalón